Hola amigos, ¿cómo están? Soy Javier Mota, estamos aquí en Rockingham en North Carolina en la prueba inicial del nuevo Lexus IS 250 y 350, dos tipos de motores en esta tercera generación del Lexus IS, el modelo de entrada de la línea de lujo de la Toyota, muchos cambios sobre todo en el interior ha mejorado una gran cantidad de este auto, es completamente diferente a la generación anterior, por fin Lexus se le ha sacado todo lo Toyota que tenían los autos anteriormente y lo están haciendo mucho más lujoso, un nivel mucho más elevado sobre todo porque la competencia también se ha puesto bastante fuerte, así que estamos en el modelo, en este mismo, en el IS 250 que tiene el motor V6 con 204 caballos de fuerza y luego viene el 350 que tiene 306 caballos de fuerza, los dos se manejan de una forma espectacular así que vamos a hacer una pequeña prueba aquí en esta pista de Rockingham Speedway en North Carolina que le llaman The Rock, aquí se corre en carreras de la Camping World Series de la NASCAR y también sirve para hacer bastantes pruebas, bastante tipo de pista en Peralte, este es un óvalo sin embargo vamos a usar el Infield aquí para hacer la prueba con el Lexus IS 250 2014 transmisión automática en este caso de 6 velocidades en el IS 250 y en el IS 350 tiene la transmisión de 8 velocidades lo cual contribuye al mejor desempeño y también a tener un poco más de eficiencia en el consumo de combustible. La pista está un poco mojada así que esa será una prueba adicional de la forma en que se desempeña este nuevo modelo de la Lexus. La pista corta pero suficiente para poder demostrarla el buen manejo, la gran acondicionamiento que han hecho al motor, la suspensión, los frenos, la dirección bastante compacta, bastante rígida, responde muy bien el input que le va uno poniendo aquí al volante así que prueba de manejo del IS 250 Lexus 2014 Esto es todo el video que le va a perder el calor como un buen mando así que no hay nada, que se despliegue el uso, sin embargo, debería hacer el hecho de tener el control boca, la medida que no hay que enfermo, los frenos que deben hacer para evitar que de la historia en el proceso. Lo que la situación lo ha cometido, es decir, que la velocidad no hay que hacerlo es La velocidad o la velocidad no hay que esperar. Y, lo que la velocidad no hay que esperar a la velocidad no hay que esperar a la velocidad